Creo que fueron dos años en los que aprendí muchísimo, fueron muy importantes en mi vida, en mi carrera. Me fui muy joven, lo vuelvo a decir, no siempre los objetivos se dan cuando uno quiere, cuando uno lo desea. Y nada, ahorita estoy concentrado en esa prisa, en luchar por el campeonato, como lo dije, aprender de mis compañeros y pronto jugar en ese estadio tan bonito. No siempre son temas futbolísticos, creo que en lo deportivo me fue muy bien y en el momento en el que estaba, llegó la opción de esa prisa. Como lo he dicho antes, son mis colores desde pequeño, es el equipo que siempre ha apoyado. Es el mejor equipo del país, el que tiene más campeonatos. Cedió volver, estoy muy contento de estar acá.